¿Cómo descubrió Cádiz? ¿Cómo era el Cádiz de entonces? ¿Y cómo es el Cádiz donde ahora Veranea entró, está haciendo saber y este cosa? Yo descubrí Cádiz, yo creo que fue en el año 77 o así, 77 o 78. Y vine con la primera vez con José Ramón Ripoll, y ahí conocí a Jesús Fernández Palacios, creo que a ti. Y ahí, casi enseguida conocí a Javier Ruibal y al grupo de cantantes, y me quedé deslumbrado, me pareció el tópico este de La Habana, y yo entonces no conocía La Habana, ahora que la conozco sé que casi no se parecen en nada, pero yo decía esto en La Habana. Era maravilloso, esa Andalucía baja que quien es de la Andalucía alta de Secano no puede intuir más que los poemas de Alberti, o en determinados cantes, y era maravilloso encontrarse con eso. Y luego, al cabo de los años, también por vía poética, porque mis amigos se van a rota a pasar el verano, pues he vuelto a venir y he vuelto a renovar ese sentimiento de fascinación absoluta. Y no lo digo porque te envuelvan, sino porque es exactamente lo que me lo compino. Incluso se compró un terrenito en Sahara de los Atunes, pero ha tenido la delicadeza de no construir nada encima, con lo cual supongo que una medida cautelar ante el bosque de grúas en que se ha convertido ahora mismo Sahara. Me compré un terrenito en un acantiladillo, pero cuando fui a los dos años a ver el acantiladillo, alrededor del acantiladillo había crecido Nueva York, ¿no? No, venidor, venidor, pero si fuera Nueva York. Entonces decidí, como dice mi maestro Crae, dejar que se lo comiera la mala hierba. Y ahí está creciendo. Ahora mismo, ¿cómo percibe Andalucía? Porque si usted ha sido nacionalista de algún lado, ha sido nacionalista de Madrid, que es un lugar de ningún lado o de ninguna parte. Si te fijas la canción sobre Madrid, es una canción absolutamente en contra, completamente en contra. Lo que sucede es que en Madrid, como de otro modo también pasa en Andalucía, ya sabes que se puede tener doble nacionalidad, ¿no? Que en Madrid no le pide el carnet de identidad a nadie de las ciudades menos chauvinistas del mundo. Es inimaginable pensar en madrileños desfilando, cantando un himno de Madrid detrás de una bandera, ¿no? A no ser que sea la del Atlético. Y, bueno, es una ciudad que me fascinó. Tiene razón Fernando Quiñones, es la otra capital de Andalucía. Está absolutamente en la ruta del gran flamenco, ¿no? Tiene plazas de todas las que no tenéis. No hay que ir al puerto. Y la verdad es que Madrid huele igual que Andalucía. Y Madrid también es un poblachón manchego y es todo eso junto, ¿no? Y es muy gallego, ¿no? Y yo en esa época, ahora no tanto, pero en esa época también quería vivir donde pasaran las cosas. Y lo de las patrias chicas lo llevé con un conflicto gordo con mi pueblo, ¿no? Y entonces mi pueblo representaba Andalucía hasta que no he vuelto al cabo de los 20 años. Creo que no estoy explicándome absolutamente nada, pero esto es lo que hay. Aprovechando la coyuntura y para meter una cuña publicitaria, el domingo es la marcha rota de todos los años. Este año cambia de itinerario, por cierto, y atravesará el pueblo como una especie de procesión. Espero que no saquen los mantones al paso. Esto creo que sale a las 11 de la mañana, por si alguno se quiere apuntar. ¿Qué opina de esto de que frente a sitios tan maravillosos como supuestamente esta bahía de coplas y de mitos se hacen esos engendros llamados bases militares y que parece que dan tanto dinero, tanto beneficio y tantas muertes? Bueno, yo he estado siempre contra las bases militares. Desde que se hicieron como una venta, como un intercambio de favores entre los yanquis y francos, ¿no? Era reconocernos y realmente la derrota prácticamente la regalaron, ¿no? A cambio de nada, más que de un reconocimiento internacional del que carecían. Ahora estoy mucho más, puesto que esas atrocidades que están pasando en Irak y en Afganistán pasan por aquí. Digan lo que digan, pasan por aquí, ¿no? Y de algún modo están haciéndonos a todos cómplices de ese espanto, aunque digamos no a la guerra un día y otro. Y creo que las bases hay que desmantelarlas y creo que el presupuesto militar hay que usarlo para otras cosas. ¿No se le podría dar un uso alternativo como parque temático, quizás, en clínica geriátrica? Yo creo que además las cosas están tan mal, el pensamiento único es tan fuerte que cuando uno dice que hay que bajar a la mitad o sencillamente reducir o acabar con el presupuesto militar, hasta la gente más decente te mira como diciendo, pero ¿cómo es posible eso, no? Pero yo llevo toda la vida oyendo decir que no se puede vivir sin ejército y yo he estado en Austria y he estado en Costa Rica y no tienen ejército y nadie nos lo cuenta. Y Costa Rica ha estado en medio de un incendio tremendo que han sido todas las guerras y guerrillas centroamericanas y en Costa Rica no pasó nada y no tiene ejército. Pero eso no lo dice un hombre. ¿Usted escribió una canción para un soldado? Pasemos a la siguiente. ¿Por qué le tiene tanta manía al disco inventario? Pues porque es muy malo, porque es muy autocomplaciente, porque yo no tenía ni puñetera idea, porque quería contarlo todo en un solo disco, porque no sabía lo que era tocar con músicos, me dejé hacer arreglos completamente fojos, solemnes, ridículos, porque no controlaba nada del proceso de grabación, porque es una puta mierda. ¿Así que usted escribió el artículo donde decía todo eso bajo el nombre de un crítico musical? No, eso lo dijeron de otros, el inventario lo dije yo. ¿Es cierto que ha llegado a ver al subcomandante Marco sin pasamontañas? Es verdad que es Mario Ponte. No, no me he visto sin pasamontañas, aunque se ha publicado por ahí, y un día que me invitó a desayunar, me quedé todo mío, y es que no lo has. Y no fui tarde mucho tiempo en hacerle la canción que me pidió, pero sí hemos tenido intercambios vía faxes y vía gente intermedia, y un día me pasó una cosa muy divertida, porque me llamaron para decirme que iba a venir, y yo estaba en México que iba a venir un enviado de Marco, para invitarme a ir a verlo, y dijeron a las 7 de la tarde, entonces yo a las 7, abrí la habitación del hotel, lo vi, le pegué un abrazo tremendo, lo entré dentro, y estuvimos hablando, le puse un tequila, en unos términos muy raros, muy clandestinos, y tal, de nuestro hombre, y tal, y qué quiere, y cómo, y tal, y cual, hasta que llaman a la puerta de pronto, abro y dice un tío, hola, soy el que viene de parte de Marcos, y digo, ¿y quién carajo eres tú? y dices, no, yo soy un fan, me has entrado, me has dado un beso, me has puesto un tequila, y me has dicho unas cosas rarísimas. ¿De dónde viene la fascinación por México o por Argentina? He de daros recíproca, pero ¿qué fue antes? ¿La fascinación de México y Argentina por Joaquín Sabina o viceversa? Yo creo que fui yo, fui yo, primero, yo tengo mucha boina, y soy muy de pueblo, y yo no es que no hubiera soñado nunca ir a Latinoamérica, es que no hubiera soñado, Londres era el fin del mundo, y Madrid era el fin del mundo también, así que cuando me vi cruzando el charco y tocando por allí, y vi como, con qué acentos tan diferentes y tan hermosos, por cierto, nos dan unas lecciones que te cagas en el modo de hablar el castellano, si hay unas inundaciones en Ecuador y entrevistan a la pobre señora analfabeta que se ha quedado sin casa, hablo en castellano que ya quisiéramos, y eso es general, y eso me deslumbró mucho, y luego la cultura urbana tanguera de Buenos Aires, que es una ciudad hecha para los que añoramos unos ciertos cafés y unos ciertos rincones y unas ciertas tertulias, y luego el disparate de Cuba, ¿no? Es que, vámonos. Pues vamos a escuchar otros poemas. ¿Ya está ahí hablando? Ah, bueno.